Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo querrías ignorar es tan lejos de a mí? Sin ti, no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor me la llevas al fin Sin ti, es inútil pedir Como inútil será el quererte antear Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo querrías ignorar? Sin ti, no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor me la llevas al fin Sin ti, es inútil pedir Como inútil será el quererte antear Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo querrías ignorar? Sin ti, no hay cremencia en mi dolor Sin ti, no hay cremencia en mi dolor Como inútil será el quererte antear Sin ti, no hay cremencia en mi dolor